Indudablemente, el ataque contra una subestación policial ocurrido anoche en Salcajá, acaparra la atención de la sociedad guatemalteca. Este crimen deja ocho agentes fallecidos y otro secuestrado. Noticiete tiene imágenes exclusivas de lo que ocurrió anoche. Todo transcurría en aparente calma en el municipio de Salcajá, Quetzaltenaco. Una noche normal como las que acostumbran los pobladores del lugar. El reloj marcaba las 20.30 horas, cuando vecinos de la comuna y subestación de la Policía Nacional Civil del lugar, escucharon detonaciones de arma de fuego, que al principio confundieron con cohetillos, pero la realidad era otra. Según testigos, tres vehículos con desconocidos vestidos de militares entraron a la comisaría y abrieron fuego contra los agentes que se encontraban en el interior. Los elementos de la PNC fueron acribillados dentro de la sede policial. Luego de ser atacados, durante la balancera, secuestraron al jefe de la comisaría, César Hernández Cortés. Se supone que el hecho fue en venganza por la captura de un guardaespaldas del sobrino de Juan Ortiz Chamalé, el contraficante reconocido. Otra de las hipótesis apunta que el sucuestrado participó en el decomiso de 1.048 kilos de cocaína, ocurrido hace dos semanas en Puerto Quetzalescuinti. Vecinos del municipio relataron que un picó blanco de doble tracción y una camionetilla gris pasaron a alta velocidad. Supuestamente se dirigían hacia la mesía Huehuetenaco. Los otros agentes fallecidos fueron identificados en su momento por autoridades del Ministerio de Gobernación. Los agentes fallecidos son Leonel Estuardo López Huiles, Oseas Pérez López, Omar Estuardo Tomás Mérida, Héctor Bosel Tum, Amílcar Castillo de León, Rodolfo Herrera Solís, Juan García Chum y Selvin Federico Fuentes Miranda. Y el subinspector que está secuestrado es César Augusto García. El oficial Selvin Roderico Fuentes Miranda, de 32 años, originario de San Pedro Sagatepeques, murió a las 21.50 horas en la emergencia del Hospital Nacional de Occidente, a donde fue trasladado herido de gravedad tras el incidente armado. Conforme transcurrían las horas, cobró fuerza la hipótesis de un ataque relacionado con el narcotráfico. El radiotransmisor de César Hernández Cortés fue localizado en el patio de un inmueble ubicado en Momocenango, Totonicapán. Pero aún se desconoce su paradero. Familiares de los agentes fallecidos aún no pueden creer lo sucedido y relataron ante nuestras cámaras cómo eran en vida sus seres queridos. Él habló todavía conmigo cuando ese momento fue la balacera. Ese momento fue que él ya no me contestó a mí. Él me llamó y me dijo que pasaba yo feliz noche con mis nenes. Pues fíjese que solo lo único que me dijo que yo mirara a los nenes y que pasara feliz noche, nada más, solo eso. Y cuando yo oí todavía cuando le hablaron a él, hoy sí te vamos a matar, le dijeron. Y cuando yo oí los disparos, entonces le pasé el teléfono a mi hijo, el más grande. Mi hijo, oye, es una balacera que está ahí con su papá. Y cuando mi hijo escuchó. Y de plan se le terminó el saldo y el revirtió. Estábamos nosotros llamando y ya no, más que todo ya no contestó él ya. Muchacho que tenemos testimonio de los que fueron sus jefes. Es responsable, obediente, dedicado a sus labores. Y hoy, pues, lamentablemente, cuatro años después de que se graduó, nos deja. Deja a una niña de cinco años en la orfandad. Y nos deja a nosotros sus padres tristes. Y hoy, pues, mi hermano ha sido afectado, no solo afectado, sino que le han quitado la vida. Y él simplemente estaba trabajando, estaba también velando por el bien de la población de acá. Pero lastimosamente que esos hombres ingratos le han quitado la vida a mi hermano. Después de realizarle las necropsias a los cuerpos en el Inasif, familiares se los llevarán a sus viviendas, donde se llevará a cabo el velatorio. Y este sábado le darán el último adiós. Con imágenes de Santos Huit, desde Caxaltenango, reportó para Noticiete. Samuel Orozco.